Y bueno, ya le comentaba yo al inicio del programa que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación con mi queridísima Itziar Carracedo, quien es editora general de la revista Kien, además de ser una gran amiga. Ayer tuve el enorme privilegio por tercer año consecutivo y de verdad me siento muy muy afortunado que me consideren para ser equipo para conducir este evento, que es uno de mis eventos favoritos por mucho. Porque es una celebración de entrada a personajes de todos los dominios, de todas las ocupaciones importantes, relevantes, que hacen de este nuestro país un país mejor. Y por eso mismo también es una celebración, es una celebración a México. Estoy hablando del evento de la revista Kien, de los 50, y pues para eso está Itziar en la línea telefónica. Y a qué gusto saludarte de verdad de nueva cuenta Itziar y muchísimas gracias por todo. Felicidades porque fue una noche estupenda, cerradita. Felicidades Itziar, a ti y a todo el equipo de Kien, a Expansión, a todos de verdad. No, Javier, al contrario, muchísimas gracias a ti. Me encanta que seas parte de este proyecto. Qué padre tenerte ya, como dices tú, por tercer año consecutivo, conduciendo la verdad estos premios, esta ceremonia. Al final se vuelve una fiesta, ¿no? Y la verdad es que increíble. Creo que sí fue una noche, como dices tú, redonda, ¿no? Y cada vez creo que nos vamos superando más, ¿no? En esta ocasión yo estaba en shock cuando llegué ahí al Teatro Telcel, ahí en Plaza Carso, porque no me imaginaba, bueno, nadie de los que asistimos anoche a esta premiación, a esta fiesta de reconocimientos, a estas personalidades, nos imaginábamos que iba a suceder eso con el teatro. De entrada, Itziar, llegabas, había tres niveles, los tres niveles del Teatro Telcel se ocuparon para la entrega y tuvo que ver también, no nada más con México, sino con el teatro en general. Fue una celebración también al teatro, ¿no? ¿De dónde surgió esta idea, Itziar? Platícame. Pues sí, mira, tenemos muy buena relación con toda esta gente del teatro, del espectáculo, con Federico González Compeán, que, bueno, es uno de los grandes, ¿no?, personajes que ha hecho, por tanto, por el teatro musical en México y ahora director, además de la Fórmula 1, que venimos saliendo de esa, ¿no?, y que también le fue. Entonces, desde que nos plantearon la idea, dijimos, está increíble el inmueble, pero ¿cómo lo hacemos justamente, como dices tú, para sorprender al público? Y creo que lo logramos. Entonces, bueno, la verdad, súper generosos toda la gente de Ocesa, nos pusieron como todo el elenco ahí para que hiciéramos con ellos lo que quisimos, y creo que se notó, ¿no? Así es. Entonces, como dices tú, en cada uno de los pisos teníamos una obra musical de las que han sido icónicas en el país, ¿no? Teníamos a Huique, teníamos a la Bella y la Bestia, teníamos al Rey León, entonces, en cada uno de los niveles, ibas bajando y tenías unos pequeños momentos musicales, como parte del cóctel, ¿no?, antes de entrar a la ceremonia de premiación. Entonces, creo que era como para irle dando a la gente ahí una probadita de lo que luego iban a ver. Así es. Y sí, después ya entramos, ¿qué tal?, al escenario, al teatro, y como que la gente me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Va a ser cena? ¿Dónde nos vamos a sentar? Y yo, espérense, ya verán, ya verán. Y sí, la verdad, como dices tú, ni yo me la creía, ¿eh? Cuando me dijeron, vamos a quitar las butacas, vamos a montar las mesas ahí. Bueno, este teatro tiene ahí como una súper tecnología que las bajan las butacas, suben unas plataformas, o sea, hacen ahí como todo una logística que yo no acabo de entender todavía. Y sí, las mesas ahí montadas, pues, donde estaba, o sea, donde sería como la parte de los espectadores, ¿no?, de las butacas. Increíble. Para tener el escenario perfecto y, pues, ya disfrutar de Los Miserables, que es la obra que se está presentando ahorita, y pues, como que era muy buen pretexto para amenizar el momento y para reconocer, ¿no?, a toda la gente que ha hecho teatro musical en este país, que como dije ayer, este, la verdad es que tenemos un teatro musical de primer nivel. Así es. No le pedimos nada a ningún otro país, entonces, pues, creo que era un muy buen momento si íbamos a hablar de los personajes que transforman México, pues, de reconocer al teatro musical, porque sí, sí estamos en las grandes ligas, ¿no? No sé qué opinas tú, Javi. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, estoy escuchando con mucha atención, pero efectivamente yo estuve, yo estaba en shock, ¿no?, cuando entré ahí al teatro, porque como todos, me imaginaba que iba a ser una ceremonia en donde todos iban a estar sentados en la butaca. Los 400 invitados que tuvimos anoche iban a estar sentados en la butaca y todos iban a desarrollar en el escenario. Y cuando entro y veo las mesas ya dispuestas, ¿no?, de esta forma lineal y el escenario ahí, tardé bastante en darme cuenta que estaba yo, pues, prácticamente sobre las butacas. Las tuvieron que entarimar todo, ¿no? De hecho, Pepe fue el que me dijo, si te das cuenta que no hay butacas, que se entarimó todo esto, que todo está sobre las butacas. Es impresionante. Y luego, impresionante también, Itziar, tener la oportunidad de estar cenando ahí, de estar reconociendo a estas 50 personalidades que hacen de México, el país que es, acompañados de, pues, parte del elenco de los miserables, ahí en el escenario abrieron ellos, hubo otra interpretación después para cerrar. Pero no caracterizados, sino también ellos iban a celebrar, iban a hacer parte de esta fiesta, de esta celebración. Y por primera vez juntos con la orquesta en el escenario, ¿no? Porque casi siempre la orquesta, bueno, no casi siempre, siempre la orquesta está debajo del escenario. Y eso a ellos los tenía muy motivados, muy emocionados también. Fue algo muy especial, fue un momento sumamente especial, Itziar. Y, pues bueno, celebrar a estos 50, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo, cuál es la intención fundamental de esta celebración, de esta edición especial de quién? La verdad es que es, este, digo, una de las ediciones favoritas, aunque es la que más trabajo nos cuesta, ¿no? Es mucho trabajo, la verdad, pero es padrísimo. O sea, sí estar, empezar desde mayo con este proyecto, hacer las listas de a quién vamos a reconocer este año. Pero como yo siempre digo, bueno, lo maravilloso es que no son 50, o sea, son 200 los que tenemos en la lista cada año, ¿no? O sea, el trabajo es, este, buscarlos, fotografiarlos, entrevistarlos y ya, claro, que invitarlos al evento. Pero lo maravilloso es de que te das cuenta de la cantidad de talento, ¿no?, que tenemos en nuestro país y en todas las áreas. Porque, pues justo es el tema de esta edición. Como que normalmente, por ejemplo, hay temas como los investigadores científicos, como ciertos deportes, ¿no?, que no son temas comunes en la revista. Pero entonces, en esta edición nos damos esos permisos de meternos donde sea. O sea, buscar a esos mexicanos que están haciendo cosas y que están haciendo algo por el país y que no necesariamente son los más conocidos ni los más famosos ni los que ganaron. No tuvo que haber ganado el Oscar para que lo reconociéramos, sino simplemente algo que fue y le dieron un premio que nunca ningún otro mexicano se había ganado, ¿no? O un chef que se ganó el premio que nunca un chef tan joven se lo había ganado. Entonces, como que son esos personajes que sí tenemos a gente muy famosa, muy reconocida, con una trayectoria increíble. Pero también tenemos este tipo de personajes que, pues la verdad, hacen la diferencia en el país, ¿no? Porque, digo, todos desde nuestra trinchera tratamos de trabajar, para hacer de México lo grande que es. Así es. Pero, pues, es una edición en la que tratamos de buscar a esa gente que a veces sí, muchos muy reconocidos, y hoy sale a la venta la edición para que vean quiénes son todos estos 50. Diego Boneta en la portada, ¿verdad? Sí, Diego Boneta en la portada que, bueno, pensamos que, pues sí, fue el año de Diego Boneta, ¿no? O sea, lo conocíamos, estaba por ahí, sabíamos, pero bueno, este año con la serie de Luis Miguel, digo, ¿quién no estuvo pegado a la televisión el domingo viendo el siguiente capítulo, no? Sí, fue un vantazo. Creo que sí fue un parteaguas en la televisión mexicana, ¿no? Totalmente. Yo, como les platico, ayer estaba justamente el director de la serie, Beto Hinojosa, y les digo, oye, es que repitieron el fenómeno de cuando hace mucho, tú te acordarás, Javier, estábamos pegados viendo el final de la telenovela, ¿no? Así de que, ¿en qué va a acabar Cuna de Lobos? Así es, así es. ¿No? Y así nos tenía la serie de Luis Miguel, o sea, pegados a, y entonces, pues, repitieron ese fenómeno y, pues, la verdad, está increíble porque lograron algo que hace mucho no se veía, ¿no? Y tener a la gente, pues, ya con la maravillosa tecnología de Netflix y de todas las plataformas digitales de que la gente ve cuando quiere, a la hora que quiere, pero ellos lo hicieron de una manera que nos tenían ahí, entonces, bueno, pues, sí, la serie de Luis Miguel y todo el elenco, productores, directores, actores, pues, eran motivo de celebrarlos este año. Entonces, pues, pues, por eso digo, neta, desgraciadamente no pudo estar porque está grabando una película muy importante allá por África. Así es, así es, así es. Yo sé que el otro edad lo tuviste, te estuvo contando, pero tú sí, nos hubiera encantado tenerlo, pero bueno, no pudo. Y Luis Miguel, lo decía ayer también, ¿no? Luis Miguel nos había confirmado, pero luego nos canceló. Exactamente, nos canceló. Se anda muy ocupado buscando, anda muy ocupado buscando el villano para la segunda temporada. Exactamente, pues sí, Luis Miguel es otro personaje que este año, pues, volvió a brillar, ¿no? Así es. No, no, no había mucha gente, yo sí soy fan, entonces yo sí le apropo. Yo lo sé. Pero que había mucha gente, pues sí, que durabas, pero si este año nos volvió a demostrar, digo, es como uno de los 50 más de que, pues sí, sigue moviendo al país. Totalmente. Quien no vio la serie, quien no fue a los conciertos, quien no habló de él, entonces, pues sí, tenemos gente increíble. Muy bien. Les recomiendo que compren la revista porque tenemos perfiles padrísimos de deporte. De todo. De cultura, de tecnología, de investigación, de arte, de cultura. Filatropía. O sea, tenemos de todo. Así es, muy bien. Sí, a todos, todos. Itziar, pues, me dio mucho gusto, de verdad, estar ahí de nueva cuenta y ver también con mucha emoción cómo todos estos 50, sin excepción, se unieron en un discurso a favor de este país y a lo que viene, a la unión. Fue también una noche en donde se celebró mucho la unión de los mexicanos y eso a mí me llenó también de mucha satisfacción. Te agradezco tanto que converses conmigo esta mañana y nuevamente gracias por hacerme parte de esta celebración tan importante de la revista ¿Quién? Bien, espero escucharte pronto, que esto se vuelve una costumbre, Itziar. No, bueno, yo feliz, Javier, de estar ahí contigo platicándonos todas las novedades que traemos, no nada más en la revista, sino pues en la vida, ¿no? Así es. Entonces ya es un hecho, es un compromiso. Que entra, digo, nos vemos antes, pero nos vemos el año que entra en nuestro próximo aquí en 50. Gracias, Itziar. Te escucho pronto aquí en la radio, te veo pronto aquí porque esto se va a volver una costumbre, sin duda alguna, hay mucho que conversar, Itziar. Muchas gracias. Gracias a ti. Felicidades, gracias. Itziar Carracedo es editora general de la revista. Gracias.